La Biblia Cuando nos damos cuenta de lo que esto supone No sabemos ni por dónde comenzar Y quiere ser causante tanto odio Y el responsable de esa miseria Que ahoga nuestras vidas y la de los niños En un pozo del cual no podemos salir ¡Vamos! 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 Con muchos inventos para vivirnos aún menos, la de talón Esa está la nueva forma que tiene para jugar Cuentar la pavida de intercambio Ser manipulados, somos números, no besanás No sé nunca, desde niños, para ser lo que ellos quieren Cartelen, la desgracia más ha hecho una camisada con mano Radio, mi adiós, mi reto, su familia Diario, mi listas, ingresas, ingresas Toda su conocida, está fácil, si no me estás, si es Quédame lo primero, no es todo, no es más Seguro que suena, aunque es una manipulación Ya los que escuchan, el pincel motor de la rueda que tiran sin parar También debéis saber bien por mucho Sabéis que está destruyendo nuestras vidas Desde niños, desde niñas Desde niños, desde niñas No pueden tener tanta cara de jugar a jodernos desde la infancia En esa infancia que a mí me arrancaron como muchos más al ser solo un niño Respecto que eres diciendo Respecto que eres diciendo, don y odios con rey Yo quiero repetir la lección Que los dos de moda es mucho más bonito Desde los ojos de la misión Que los dos de moda es mucho más bonito Desde los ojos de la misión 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 Gracias.